Disculpa que te cite aquí para decirte que lo nuestro ha terminado Te quise mucho, pero ya todo pasó Y esto es, pa' que lo bailes, en su aniversario, balanguerero Sonido, la conga Óyelo La ley 7 Fueron lágrimas de adiós Que mis ojos derramaron Al sentir mi corazón Que una herida le ha causado El quererte fue un error En el secreto viviendo brancos Como niña, niña, amor Quiero ver a un despegando Y sufriré por ti En amor a la mayoría Quedaré de ti En amor a la mayoría Ya nunca Amaré Y sufriré por ti En amor a la mayoría Quedaré de ti En amor a la mayoría Y sufriré de ti Y sufriré de ti En amor a la mayoría Sufríe con ti, enamorada y herida Quedaré de ti, enamorada y herida Ya nunca amaré, sufriré por ti Enamorada y herida Quedaré de ti, enamorada y herida Sin tus besos, sin tu amor El Grupo Joven de Nueva York No, 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 brought to your hands Chau, E. B. La ley 7 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.